El proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves suma ya 19 murales repartidos por toda la ciudad y su área metropolitana. El último de ellos rinde tributo a la Alicantina Nuria Oliver y está situado en el Colegio Gaspar Gil Polo de Valencia. Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida porque esta gran iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con Las Naves, con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues hayan decidido dedicar un mural a mi perfil, pero sobre todo, más que a mi perfil, a la figura de una investigadora en tecnología, en inteligencia artificial. El mural es obra de la artista valenciana Alicia López Sucri. Estás llevando a cabo una acción en la que algunos niños pueden aprovechar para su futuro y pueden tomar como referencia el hecho de que una mujer también puede trabajar en estos ámbitos tecnológicos. Durante la inauguración del mural, una representación del alumnado ha querido mostrar también su agradecimiento a la ingeniera Alicantina. Estoy también muy emocionada por la participación del colegio, por la involucración de todos los alumnos. Han hecho unas tarjetas muy bonitas reproduciendo el mural, han leído algunos agradecimientos. Y tengo el sentimiento de que el colegio ha hecho suyo este proyecto y el objetivo de esta iniciativa, que es dar visibilidad a las mujeres en la ciencia, a las mujeres investigadoras, pues yo creo que en este colegio realmente lo han trabajado, lo están trabajando. Y espero y deseo que sirva para inspirar a muchos de los alumnos y alumnas de este colegio a que consideren ser investigadoras, investigadores, científicos, científicas, ingenieros, ingenieras en el futuro. Tanto el rector de la UPV, Francisco Mora, como la directora de las naves, Marta Chillarón, han destacado la trayectoria de Nuria Oliver. Ella cumple con esa gran misión de este proyecto, es el despertar interés por la ciencia y tecnología, porque ella además lo transmite muy bien. Representa a esa mujer científica inspiradora que puede despertar vocaciones en mujeres y niñas, que perseguimos a través de este proyecto de dones de ciencia. El siguiente de los murales del proyecto dones de ciencia va tomando forma en el barrio del Cabañal. Será la vigésima parada de una ruta con la que la UPV y las naves, con la colaboración de la FECI y del Ministerio de Ciencia e Innovación, están contribuyendo a visibilizar en nuestras calles la obra de grandes científicas y grandes artistas.